Les hablé de mi ponencia en este seminario internacional sobre el papel del cambio y los retos que tiene la gerencia en los procesos de cambio de la gente a la hora de definir estrategia y estructura. La razón de esta ponencia está en los altos costos que implica para las empresas que hagan altos esfuerzos para poder generar un norte, para crear una estructura coherente, pero luego los procesos no se dan como los estábamos esperando. Los resultados no se cumplen y nos pasamos el tiempo dando explicaciones de las razones por las que no se hicieron. En esta ocasión estamos compartiendo con toda la comunidad de Oriente y con todo el Salvador en general un taller sobre las nuevas prácticas o desafíos en la parte de gestión humana en las organizaciones. Nos vamos a encontrar en el día de hoy desarrollando un par de actividades que nos permitan que las personas entiendan hoy en día que la gestión de talento humano implica o pasa de ya dejar de gestionar carrera para comenzar a crear experiencias de vida dentro de eso. Esto implica una organización mucho más social y mucho más cercana al ser humano. Esas son nuestras apuestas y es una invitación para que San Miguel, para la UGB y para que todo el Salvador, Centroamérica y toda Latinoamérica en general apostemos a tener empresas mucho más humanas y que respondan a los desafíos que tenemos.